El lenguaje del corazón Un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar de una vida útil y feliz Iniciamos Muy buenas tardes amigos de ON Radio A todos los radioescuchas que están poniendo su atención Que nos prestan su atención cada lunes a esta misma hora Estamos aquí nuevamente para llevarles este mensaje Del lenguaje del corazón Para aquellos que se identifican o tienen alguna situación Con su manera de beber Vamos a dar comienzo con nuestro enunciado Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres Que comparto en su mutua experiencia Fortaleza y esperanza para resolver su problema común Y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos Es el deseo de dejar la bebida Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos No se pagan honorarios ni cuotas Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta Religión, partido político, organización o institución alguna No desea intervenir en controversias No respalda ni se opone a ninguna causa Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios Y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad Y también vamos a dar lectura a las reflexiones diarias Tres de junio del dos mil diecinueve En las salas y en una oración Entonces vamos al sexto paso Hemos insistido que en la buena voluntad es indispensable Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos, página 70 Entregándose a la poderosa corriente del aire de la montaña Arrastrado por el viento, abatiéndose y elevándose El ave hizo cosas aparentemente imposibles Fue un ejemplo inspirador de una criatura Dejándose llevar por un poder superior a ella Me di cuenta de que si el ave hubiera tratado De recobrar los controles Y volar con menos confianza Usando solo su fuerza Habría echado a perder su aparente vuelo libre Este discernimiento me concedió la disposición de rezar La oración del sexto paso No siempre es fácil reconocer la voluntad de Dios Debo buscar y estar lista Para aprovechar las corrientes del aire Y en esto me ayudará la oración y la meditación Ya que yo por mí misma soy nada Le pido a Dios que me haga conocer su voluntad Y me dé el poder y el valor para cumplir la oración Bueno, y hoy seguimos con nuestra autopresentación Hola ON Radio, buenas tardes Yo soy Araceli y soy alcohólica anónima Gracias a estos Hola José, gracias a estos micrófonos que se abren Hoy, maravilloso Hola amigos de ON Radio Pues aquí estamos nuevamente Yo soy José y también pertenezco a Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Hola José Estamos aquí con un tema muy ¿Cómo le podría llamar? Padrísimo Es la opinión del médico En sí La ciencia médica no nos ha dado O no ha encontrado la cura Para este Esta enfermedad del alcoholismo O las drogas No se ha encontrado Pero su opinión es valiosísima Para cualquiera de nosotros Y narra aquí Lo que él Realmente Vio En todos los alcohólicos que él estuvo tratando Tenía una experiencia Tremenda en estar tratando Con esos alcohólicos Y decir este ya no Este ya no tiene remedio Y ver Que se recuperó por él solo Con la ayuda De otro compañero Fue maravilloso Y él Dio su Por eso Por ese motivo Él dio su opinión Y era un médico muy renombrado De un hospital Del más grande Que estaba en ese tiempo Allí en Estados Unidos Y eso Y eso así fue Híjoles Qué fuerte tema Qué fuerte tema Y sobre todo Yo te puedo decir José Que llevo años Sabiendo esta Esta situación De la opinión del médico Aquí nuestra literatura Habla de 1934 Cómo este médico Aún siendo una eminencia En la medicina Se dio por vencido Ante un borracho Dijo ya Esto No lo puedo O sea Él habla y dice Que desahució A varios borrachos Y qué situación Complicada Para Para esta palabra Borracho Porque esta oportunidad Que nos da Alcohólicos Anónimos No es de mojarse No es de reírse Es de salvar la vida Salvar la vida Porque El demonio del alcohol Ese salteador rapaz Que está Ahí esperando Nada más En la puerta A que le abra La persona Obsesiva Compulsiva Con esa mente Desafortunadamente Me encantaría No decirlo Pero Las personas Que son normales Y las que no entienden Esta enfermedad Está bien cañona Porque Esta prueba De convivir Digo Digo sí Convivir No con beber Pero convivir Con algunos Compañeros En abstinencia Pero algunos Ver cómo les cuesta Trabajo Mantenerse En abstinencia Y decir Solo por hoy No bebo Solo por hoy No me drogo Solo por hoy Evito hacerme daño A mi cuerpo Pero Este doctor El doctor Silvo Que ya Hemos hablado De él Pero Es muy importante Recalcarlo Para las personas Que tienen Un enfermo Alcohólico En casa Mujer Hombre Niño Porque esto No respeta A nadie Y es muy doloroso Decir O sea Esa persona Ya le dije Ya le hablé Ya fue aquí Ya fue allá Ya fue esto Y no Y no entiende En su mente Tantito Que ya estuvo Que ya deje De sufrir Que deje De estar Con esa mentalidad Quiero beber Quiero beber Una nada más Yo he escuchado A los jóvenes Como dicen Quiero una piedra Nada más Una dosis Me encantaría Ponerle Que si esa persona Con un encierro Con un cachetadón Con un insulto Dijera ya estuvo Está bien Ya entendí Aquí este tema También habla De que en algunas ocasiones Es necesario Hospitalizarlos Para ver si así Aclaran su mente Porque la tienen Tan oscura Tan nublosa Que no alcanzan Ni siquiera Vislumbrar Que hay algo más Grande que ellos Hay un poder superior El doctor se derrotó Ante esta enfermedad Que ellos Por más que lo estudiaron Y por más que vieron En diferentes Este Alcohólicos No alcanzaron A entender Por qué no podían Dejar de beber O sea La ciencia O la medicina Claro que ayuda Es una ayuda Los psicólogos Es una ayuda El chiquete Es una ayuda Porque Él aquí Habla de Clasifica En varias partes En varios En varios temas A diferentes tipos De alcohólicos Pero hay unos Que dicen Ya ni sé Cómo llamarlos Sí Él Él habla Mucho De Del trabajo Que estuvo haciendo Con tantos Alcohólicos Y no de Cien Doscientos Miles Que estuvo Trabajando Por eso Decimos que fue Una eminencia En la ayuda A alcohólicos Anónimos Y él Y él también Estaba de acuerdo Como dice En la hospitalización Del individuo Para aclarar su mente Y Desintoxicarlo Eso sí se puede hacer Para aclarar su mente Y él pudiera Recobrar Esa energía Eso Para poder ya Estar En un paso De recuperación Pero difícilmente Como dice aquí Es que Es una obsesión Mental Pero se va Adquiriendo Esa obsesión mental Porque al principio Pues me libera Y me siento bien Pero con el tiempo Es cuando se va Convirtiendo En una obsesión Mental Y como tú decías Quiero más Quiero más Y más Hasta convertirse En esa obsesión De ya no poder Dejarlo Decía Y no poderlo Dejar Por nada Hasta que Si rara vez Entiende uno Y dice uno Con la ayuda Solo Nunca pude Hasta con la ayuda De alguien Más superior A mí Pero es muy difícil Entenderlo Y para un alcohólico Que llega Totalmente Destrozado Con la mente Dice cerrada Y todo eso Es difícil Al principio Que entienda La opinión Del médico Y es que El doctor Williams Silbo Dice Que los que Han sufrido Esta tortura Alcohólica Se habla Que el cuerpo Del alcohólico Es tan Anormal Como su mente O sea Que cañón Porque no solo Su cuerpo Sino su mente Y a esto Vamos a añadirle Lo que Lo que Lo hemos vivido En carne propia Y lo que Lo hemos vivido Con compañeros Que han Reincidido ¿Qué pasó? Pero si ya Llevaba Y ahí iba Y venía a sus juntas Y salía mejor Estaba contento Estaba contenta ¿Qué pasó? Se les dice Si preguntas Si faltas a tus juntas No preguntes ¿Por qué Recaes? Que en algunos Le llamamos Reincidencia Porque algunos No han Fortalecido Es a Llenar esos vacíos Con un poder superior La Está Este cuerpo Que sufre esta Tortura Y la mente Está bien definido Que algunos Digo Yo me incluyo en ellos No soy anormal Que diga Soy anormal No soy Normal Como la que bebe Un Una copita Ya sea que terminamos Carne O ya sea que terminamos La comida del pescado Degustar una copita Y listo Ya En mi caso Yo no puedo Ni probar Esa copita Porque me despierta La obsesión Y después De lo que tú Estás diciendo José Se despierta Esa obsesiva Compulsiva Hasta que llega A ser una Compulsión Los que no lo saben Nuestra mente Anormal Me encantaría Me encantaría No decírmelo Y repetirlo Una y otra vez Pero Pues sí Lo acepto Acepto que yo no soy Normal No soy No soy normal No soy como mis hermanas No soy como varias personas Que hasta para hablar Son tranquilas Que hasta para hilar algo Tienen una coherencia Y una congruencia Y aquí el doctor Silver Dice Ya Me doy Con estos Borrachos Sobre todo Se lo dijo A Bill Dijo No puedo Ya Te desahucio No puedo contigo Él mismo Reconoce Que alcohólicos Anónimos Aunque decimos Que no es la panacea Para algunos No lo es Para otros Hemos sabido Que claro Que si me refiero A la panacea Es que Alcohólicos Anónimos Pero hay quien Se vale De la medicina Hay quien se vale Del psicólogo Hay quien se vale De hacer ejercicio Que yo siempre Lo he dicho A mí en inicio Lo que me ayudó Que fue lo que a mí Me ayudó A hacer buenos cimientos En mi abstinencia Yo recuerdo Que en esos años Yo Grupo, grupo, grupo Grupo, grupo Yo me aventé En mi primer año Dos horas Diarias Diarias Se acababa una junta Y mi padre decía La que sigue Yo decía La que sigue Si quieres Y si puedes Yo no iba sola Iba con una criatura Porque venía De un accidente Tenía Que yo Tenía un accidente Alcoholizada Yo se los he dicho Yo no caía A la cárcel Porque para algo Sirve el dinero ¿Verdad? No lo es todo Pero maravilloso dinero No caí en la cárcel Llevaba una criatura Imagínense Que me pudo haber pasado Con esta mente Y este cuerpo Anormal Iba yo toda Intoxicada De la droga Del alcohol Sí, alcohol puro Pero vean Lo que hice Esa vez Ok No fui Me mandaron a mi casa El carro Que estaba Chocado De la parte De enfrente Me fui Pero yo recuerdo Que cuando yo llego Alcohólico Sabiendo que me reconozco Porque no lo hice Inmediatamente Me caí en el grupo De un Caí Ya les he dicho Que en un grupo De mujeres débiles Emocionales Y por eso Perdió Me atacó Primero por mis emociones Sabiendo que Mis emociones Son los que yo Debo cuidar diario Porque eso Me puede llevar Otra vez a beber Porque Aquí La literatura Habla Que los que no Reconocen El doctor Silbo Lo dice Quienes No reconocen Que si prueban Una copa Se siguen Ese es un problema Porque la buena voluntad Entonces ¿Dónde va a quedar? Ahorita lo leíamos En la oración De De la reflexión Del día Que se requiere Esa voluntad No es la fuerza Es la voluntad La buena Yo ni siquiera Llevaba ni la buena voluntad Yo no llevaba Ni querer dejar de beber Yo no llenaba Ni el tercer requisito Pero a pesar de mí Yo después Lo entendía Así Lo reconocía A pesar de mí Iba y me sentaba Llevaba yo en brazos Mi niña Llevaba yo mi pañalera Y me quedaba Y me quedaba Y hay veces Que yo me quería parar No quería estar ahí Y decía yo ¿Qué hago aquí? Yo no soy una de estas Borrachas Pero algo Me detenía En mi silla Mi criatura Se dormía ahí Ahí comíamos Llevaba yo mi lunch Y cuando no llevaba Milón Todos Comíamos De lo que cada quien Llevaba su Eran dos juntas Y yo no Yo después Con el tiempo Entendí ¿Cómo es que yo no quería eso? Y a pesar de mí Me quedé dos juntas Un año Y a mí Mi padrino me dijo Estás preparada Lo que tuviste que haber hecho En dos años Lo hiciste en un año Gracias Gracias a Dios En mi caso Entonces Imagínate José Para una mente Tan complicada No puedo decir Que ya Ay que padre estoy Que yo Este Vivo en el cielo Aquí en la tierra Todos los días No pero si tengo Esa probadita ¿De qué se siente Hoy lunes No estar alcoholizada No estar temblando El no sentirme Devastada Y decir ¿Qué hice el domingo? ¿A quién insulté? Gracias a Dios Hoy puedo decir Puedo manejar Sin ningún problema Sin anestesia Pero Me acuerdo que en ese En esos años Qué difícil es para una mujer José Quedarse en un grupo Así es Y estaba pensando En lo que tú decías ¿No? De Esa Obsesión mental Estaba estudiando Y leyendo La revista De Plegitón Y allí decía Dice que es Enteramente Y lo que tú Recalcabas De un año Dos juntas Y estaba analizando Eso fue muy bueno Y también yo estar En el tiempo que llevo Casi No No he faltado Así Pero voy a otro grupo Pero Dice En la literatura Que debemos Recordarnos Siempre Que es una obsesión mental Y una compulsión física Porque Que tenemos que Recordándolo Siempre Porque la mente Del alcohólico Tiende a olvidar Dice Y no es que sea conveniente Sí No Tiende a olvidar Por lo dañada Que ha estado O por Su manera Normal De ser Entonces Por eso Tiende a olvidar Y por eso El letrero Que dice En la puerta Si faltas A tus juntas No preguntes ¿Por qué recae? Porque siempre Debemos estar ahí Presentes Y hacerles ver Esa frase Cuando yo la leí Y la vi Y entendí ¿Por qué dice eso? Y que la mente Del alcohólico Tiende a olvidar Entonces Ya se me olvidó Lo que me dijeron Y ese es el motivo Dice De su reincidencia Es que se me olvidó Por eso Pero también Por no asistir Al grupo Es muy importante Asistir Como tú dices Para adquirir Esa madurez Y esa fortaleza Para aprender A decir no Aunque yo te puedo decir Que con estos años Que la El tiempo Dicen que es relativo Pero a mí me ha costado Mucho Estar en alcohólicos A años me ha costado Me ha costado Mantenerme He tenido Situaciones difíciles Las pruebas de ácido Que llaman De verdad Sentir Como carcó Mi Mi piel Mi sangre Mi mente Yo no sabía Cuando Me decían Algún día Vas a llorar Lágrimas De sangre Y yo me reía Y yo tuve Una pérdida humana De un bebé Niñito Yo digo Solo Dios sabe Que tuvo que ver El alcohol En esa mente En ese cuerpo De esa criatura Porque en esos años Porque en esos años A mí no me dio Obsesión por beber No me dio Esa compulsión En ningún momento Ni hicieron Que hice una copa Me aferré Más fuerte De Dios Me aferré A la vida Pero Pero si puedo decir No es que lo justifique A quienes reinciden Pero Nuestra misma literatura Lo dice Que la manera de beber Sencillamente Porque estábamos Desesperados A la vida Porque estábamos En plena fuga De la realidad Porque teníamos Una franca Deficiencia Mental Entonces Es tanto el dolor Es tanto el dolor Tanto tan grande Es como una Pérdida Física Que yo tuve En aquella ocasión Ya hace algunos años De De mi nieto Y yo decía ¿Qué es esto? Se siente horrible Pero yo no quería sentirlo Imagínense ¿Qué pasaba En la mente De mi hija? Ya les he platicado Que ella también Es una Alcohólica anónima Y que le ha costado Mucho trabajo Mantenerse Y que solo Dios Y su mente Sabe ¿No? Hemos hablado Una y otra vez Que este programa Es 100% espiritual No tiene nada Que ver con religión No tiene nada Que ver con Encerrar a nadie No tiene nada Que ver Que ven Te vamos a hospitalizar No nada Aquí hablamos Que Que cada quien En lo que crea En mi caso Yo creo en Dios En mi caso Yo puedo decir Que si hay quienes Requieren Que sean hospitalizados Que se les ponga suero Exactamente Porque muchos llegan Pálidos Pálidos Flacos 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 Mente destrozados Venimos Pues hay quienes dicen Mi delirio Estremol Exactamente No me di cuenta O sea Cuando regresa A ser él A recuperar Estar aquí Estar aquí en la realidad Porque el beber Es evadir Yo siempre lo he dicho Entiendo a los que beben Yo vengo de ahí Yo no puedo juzgarlos No puedo criticarlos No soy juez de ellos Y la literatura Lo dice Mucho menos De alguien Que está todavía Sufriendo Y que es un hermano O hermana De la misma Infermedad No puede ser Entonces Cómo Lo dice De alguna manera La mente Y el cuerpo Mentalmente Inferno Sí Cómo le vas a decir Esa mente Ya Deja de beber No Sabes que Hoy tapas la botella Y se acabó Qué bueno que fuera así Qué padre Sí O Que uno llegara a entender Que nos dice Una opinión Es que estás Desadaptado a la vida Yo Cómo Difícil de entender Cuando está uno En el activo Y Y ver que te digan eso Adáptate No Ajá Estás desadaptado De la vida Cómo Yo Disfruto Vivo Según yo En ese tiempo decía Disfruto Vivo Disfruto La vida Estoy bien Estoy más Que adaptado Pero qué razón Tenía esto Por no Tener El control Sobre la bebida Y mi manera De vivir Hasta hoy Llegando al grupo Puedo entender Todo esto Pero para aquellos Que nos están Escuchando Esta opinión Del médico Es muy importante Ustedes Analícense ¿Por qué Tomás Es que ni siquiera Mismo Ni siquiera Yo mismo Lo sabe No sabe Porque Por ejemplo Yo te platicaba Cómo llegué A esas dos juntas Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en ese tiempo Yo vivía en Hermosillo Y de ahí Tomo el vuelo Y llego Al aeropuerto Y una persona Me recoge Me voy a su casa Y al día siguiente La persona Que me invitó A ir a un grupo De mujeres Débiles Emocionales Nos vemos En tal lado Yo me acuerdo Que me fui con ella Llego Pero no llegué Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos Estaba al ladito De un grupo De hora y media Y de débiles Mujeres Emocionales Estaba al ladito También de hora y media Y entendí Que Que Dios No se confunde No se equivoca En mi caso Me agarró con pincitas Me dijo Ah, como vas a decir Que no quise Estaba en Alcohólicos Anónimos Te deposito En mujeres Débiles Emocionales Y de ahí Mira De tanto ir al ladito Porque me invitaban Porque muchos Los que saben Los que van más adelante Se te ve en la cara No te puedo decir Yo no soy quien Para decir Oye José Pero si tú tienes La enfermedad del alcoholismo Vente No Le decía Me voy a hacer una plática Ándale Vente Pero ellos ya sabían Ya sabían Qué onda ¿Por qué? Porque enojona Amargada Gritona Este Si lloraba Bueno Mi niña no fue llorona Pero Era yo muy Así Llegaba yo así Como que Las cosas de ahorita Para ahorita Y la gente Que va con un avance Se da cuenta Y dice Esta viene Toda histórica Loca Invítale un café Invítale un tecito Y que se siente Entonces Muchas veces Esta parte De que la gente No entiende Que trae un problema Sí Y piensan Que al decir Vente Vamos a echar la manita ¿Sabes qué? ¿Qué van a querer? ¿Cuánto me va a costar? Sí Eso es una de las preguntas Que hace Y otras que dice Dice Que cualquier ser humano No acepta Que está equivocado Con su manera de beber Y de vivir Cualquier ser humano Y lo primero Es que tomo Porque me gusta Tomo Porque me siento bien Tomo Me gusta el efecto Otro Me gusta el sabor Sabe rica Soy buena onda Cuando bebo Sí No Todo eso Sí Yo decía Cuando llegaba Mi papá Es más bueno Porque me da dinero Qué convenciero Eres Tom José Ok Bueno Pues vamos a una pausa Y regresamos En un momento Con ustedes ¿Has oído hablar Sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar A mi nuevo programa Factor 1 Todos los lunes A las 9 de la mañana Por OM Radio En él resolverás Todas las dudas Sobre esta herramienta terapéutica Que te ayudará A mejorar tu salud Y tu calidad de vida Recuerda Todos los lunes A las 9 de la mañana Por OM Radio Más oído hablar Más oído hablar ¡Más oído hablar! Más oído hablar Bueno, amigos de Om Radio, regresamos nuevamente con ustedes aquí con este tema. Espero les esté gustando, lo analicen y se den la oportunidad de dejar de sufrir los que tengan una situación con su manera de beber. O sea, acérquense a un grupo de hora y media, no pasa nada, al contrario, pueden encontrar una solución si ustedes lo desean. Somos grupos tradicionales de hora y media, acérquense. Ese es el verdadero Alcohólicos Anónimos de Central Mexicano. Yo me acuerdo, José, que cuando algunos de mis familiares supieron que yo llegué al Alcohólicos Anónimos, me dijeron, no, Anita, mira dónde te fuiste a meter, vas a volverte peor y si no eras borracho te vas a volver. Yo ya lo era, lo acepté, lo acepté así. Pues no creo que yo lo haya aceptado así para hacer fiesta, pero el darme cuenta, el tomar conciencia, el que mi poder superior me ayude a mí a ser libre día con día, a entender que este es un programa solo por hoy, solo por hoy yo no bebo, solo por hoy evito la droga del alcohol, porque el alcohol y la droga es un espíritu malo, si es ateo rapaz. Imagínate, yo decía, no, pues yo no soy drogadita, yo no he probado lo que hablan de hoy de piedras y de tachos, no sé, de todas esas cosas que hablan que gracias a Dios yo, nada de eso, pero sí reconozco la droga del alcohol y que la mente, como dice aquí que el cuerpo y la mente es algo anormal, imagínate qué pasa los que no pueden parar y ya llevan tiempo con la droga del alcohol y la droga de diferentes marcas, diferentes posiciones, ¿cómo está esa mente? Si aún así es anormal, o luego a veces decimos, ¿por qué le cuesta tanto trabajo? Es difícil para ellos, por tener doble estigma, se ve realmente como quieren parar, pero también su mente está nublada, está oscura, no encuentran el camino, yo digo, lo llego a ver y se ven así como que andan viajando. Es otro rollo, ¿verdad? Pensando en otra cosa con la mirada desviada. Sí, la mirada se ve desviada, no están con su mentalidad, ni siquiera al 30%, porque andan y dicen que están en abstinencia, pero es difícil, es muy difícil meterse alcohol y meterse droga y buscar la manera de recuperarse. Es tremendo para aquellos que se meten en doble. Aquí la literatura y lo que platica el doctor Silver, que esos alcohólicos desahuciados no es que quieran ellos ser así, es que ni siquiera saben, ni siquiera saben cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros que llevamos un pasito adelante, habla de esta abstinencia, pero también habla de la forma altruista, que se va uno convirtiendo y no es que alguien nos diga, tienes que pasar el mensaje o tienes que ayudar a otros, no, esto nace del corazón. El pasar el mensaje, el decirle a las personas, hay una nueva manera de vivir. ¿Es fácil? No, no es fácil. A algunos se les da fácil, a otros les cuesta más. Yo he escuchado ni otra vez, cualquier tonto deja de beber. Pues yo he visto que no, cualquier tonto. No. Porque tapa la botella, ajá, y ahora échate un clavadito en las emociones. Entonces, dijo, pero sus emociones lo llevan a beber. Entonces, para mí no cualquier tonto deja de beber, porque sobre todo, hay mente, yo me acuerdo de la mía y se los platicaba mucho. Nada más llegaba viernes y al principio mi mente decía, alcohol, alcohol. Y pasando los años, mi mente decía, papas y un refresco y vamos a verte. O sea, empecé a sustituir cómo me funciona a mí, Araceli, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. En mi caso, sí, hasta el viernes, sábado y domingo también lo sabe. ¿Cómo le hago yo para mantener? Al principio ya les decía yo que me mantuve en dos horas. El primer año ya después, si quieres ver, dos, tres días. En mi caso, no. Fui diario, diario, diario. ¿Qué empecé a hacer ejercicio? ¿Qué empecé a hacer? A leer, a padrinarme, a hablar con mis compañeros, hablar con mis compañeras, ir a pasar el mensaje. O sea, todo un mundo lleno. Pero tú ibas viendo lo que Alcohólicos Anónimos te estaba regresando. Por eso no querías, no lo has dejado hasta la fecha. Hay quienes, te digo, en esa época me decían, no, no vayas, vas a terminar peor. Sí, porque hay mala información. Por ejemplo, yo hablo del grupo donde yo nací, que fue en la Ciudad de México. Me resistí a estar y esa es la verdad. Y yo estoy muy agradecido con ese grupo en Clatenolco, yo me acuerdo que ahí llegué. Hacía casi hora y media para ir de donde yo vivía a ir a ese grupo. Y luego cargando a la niña decía yo, pero sí de verdad estoy loca. O sea, venir desde allá y todavía para ver si soy o no soy alcohólica, eso es peor locura. Pero mi misma locura, mi misma necesidad de evitar hacer lo que a mí me había provocado ese choque, algo me mantenía ahí pegada. Y sobre todo, llevaba una criatura. O sea, ¿cómo iba a hacerle daño a una criatura más? Si ya se los había hecho dos. Imagínate, José, que si yo era mi niña, que ahora ya no es un año, es una señorita, ya nunca vio a su mamá alcoholizada. Mis hijos grandes sí la vieron. Aunque te voy a decir algo. No es pretexto para que los hijos digan, ah, pues ahora los patos le tiran a las escopetas. Yo he visto aquí y he escuchado compañeros que ni el papá, ni la mamá, ni los abuelos, ni ninguna generación, habían tenido problema con el alcohol. ¿Y qué pasó con mis compañeros? Dije, ¿de dónde agarraron esa alergia? Tampoco está comprobada que vienen los genes. No está comprobada. Como ahorita que tú decías, ni la medicina ha encontrado, ni la pastillita, ni la limpia, ni nada. Aquí para mí es hoy que dice ojalá y lo encuentres. Así es. La divina, ¿qué? Providencia. Ojalá. La encuentres. La encuentres. Yo puedo decir que al mantenerse en el grupo sentadita, como soldadita, sirviendo, escuchando, oyendo, en ese grupo donde yo llegué y estoy muy agradecida y mi poder superior sabe por qué llegué. Sí se decían groserías. Y no groserías, groseriotas. Yo dije, ahora me voy a volver peor. No. No porque los demás lo digan, yo lo tenía que decir. Llego a Puebla y encuentro el Valle de Puebla. Bueno, ni siquiera yo lo encontré porque ya pasaron cuántos años, yo no me acuerdo cómo llegué al grupo. Pero venía con una necesidad y caminando, caminando. En ese tiempo no estaba el Metrobús, pero estaban los camiones. Y yo llegué en un camión y me dicen, ah, creo que ahí hay uno en el edificio. Y preguntando yo llegué ahí porque ni siquiera por internet, hoy sí lo pueden buscar por internet. Ahí la autonomía del grupo y cada quien es autonomía, yo la respeto. Pero en el grupo donde estamos nosotros, el Valle de Puebla, aquí en el edificio Marina, ni una grosería. Adentro del grupo de hora y media, ni una grosería. Yo dije, wow, cómo el ser obediente dice, Dios te premia que convenciera. Yo siento que a mí sí me ama mucho porque me llevó a un grupo donde nadie me dice ninguna grosería, donde la terapia o su tribuna, quien esté ahí, no es dirigida, no me la puede dirigir, que yo me suba y diga algo y ya, duro, duro. Y yo dije, no. Entonces, encontramos respeto, encontramos amor. Para, ahorita que hablabas del doble estigma, para la mujer también. Para la mujer a veces es complicado. Y ahorita ya vemos más compañeras. Pero hace tiempo, o sea, vieja y borracha. Y hasta los mismos grupos de alcohólicos anónimos, y hasta a veces la vieja y la borracha es, hazte para allá, aquí no eres bien vista, porque le hiciste a los hijos, pero la autonomía que nosotros tenemos, ven y siéntate, si se puede, ánimo, va a salir adelante. Entonces, como todo es un conjunto, donde el mismo médico dice, bye, ya no puedo. Él ayudó a 11 mil personas en esa época. Sí. Pero los que se jodieron, pero ¿sabes cómo fue, José? Lo que tú decías, con ayuda, y hablando de un alcohólico para otro alcohólico, con el apoyo del médico Silbo. Sí, así fue. Y para los que nos están oyendo o escuchando del otro lado del micrófono, de que ocho días empieza la semana de la radio, de Alcohólicos Anónimos. Y se me vino a la mente, dice, me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes son adictos al alcohol, dice el médico. Así lo describe este doctor. Y el próximo lunes vamos a traer unos libros azules, los cuales los vamos a entregar aquí en on radio y ustedes pueden, no sé, si hagan su llamada y aquí se los vamos a dejar y se los van a estar obsequiando. Pueden venir por ellos. ¿Y qué crees, José? ¿Qué? Que es anónimo. Nadie va a decir que porque vengan por un libro… Sí, pues no. …tienen la enfermedad. No. Nosotros no estamos capacitados para decir quién es y quién no es. Cada quien sabe dónde la piedrita le duele en el zapato o la aprieta. Sí. Aquí, pues los vamos a estar esperando y no se pierdan esto. Analícense. ¿Quieren saber algo de Alcohólicos Anónimos? Estudien este libro. Algo les va a ayudar. El médico lo mismo, así lo dijo. Me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para los que son adictos al alcohol. Y lo dice, digo, después de muchos años de experiencia como director médico de uno de los antiguos hospitales del país. Especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas. O sea, ese es su testimonio de él. Este libro sí funciona. Por eso estamos acá pasando este mensaje. Y yo les comunico de que ocho días. Ya les diremos cuántos libros van a estar. Pero prepárense y tengan a la mano el número de OM Radio, si es que están. Y aquí los vamos a dejar. No sé, serán 10, 6, no sé cuántos libros. Pero a algunos de ustedes les puede servir. Y aquí estamos estudiando este tema tan padrísimo que nos ayuda a seguir adelante y pasando este mensaje de vida que para nosotros es muy importante porque nos dicen regresar la dádiva que me dieron. Y yo lo hago con mucho gusto, de corazón, los invito a que se analicen. Dice aquí también el doctor Silvo que por tanto sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió la contribución de unas cuantas palabras sobre el tema tratado en estas páginas tan detalladamente y con tanta maestría. Desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el alcohólico, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Totalmente. O sea, allí acepta él que sí podía dar ayuda, pero no tenía la capacidad para curarlo. Una contribución, puede contribuir más, no puede con ese rollo de la mente enferma y del cuerpo enfermo de una persona porque ayuda a ponerle el suero, ayuda a calmarle la temblorina. O sea, esos calambres que dicen ya no lo vuelvo a hacer porque él aquí también habla donde dice promete que no lo vuelve a hacer una y otra vez. Sí, es cuando dice promete pero nunca lo cumple porque así es la mente normal, promete y nunca llega a realizarlo. Hasta que estuvimos dispuestos a depender de alguien más superior a mí cuando estuve dispuesto. Entonces yo pude lograr hacer eso. Y yo te puedo decir, José, que en el transcurso de este tiempo, yo he escuchado en otra vez, algunos dicen alcohólicos anónimos no sirve, no sirve y no sirve. No sirve porque han visto gente que reincide. Yo te puedo decir que hasta el día de hoy, con los años que tengo, a mí me sigue sirviendo solo por hoy. Y algo muy mega importante para mí es que Dios me arranca y me arrancó de las garras de la muerte. Exactamente. Estas garras de la muerte por ese accidente tan fuerte que yo tuve, ¿quién me pudo rescatar? Solo yo no pude. Pues no. Nada. Y ni una ni otra, sabiendo, no sabía que tenía la enfermedad. Pero ¿quién me ayudó a rescatarme de la muerte? A mí y con la personita que venía. Y se puede. Y a lo mejor muchos de allá afuera no se dan cuenta. No es que lo digamos tan drásticamente, pero aquí lo dice la literatura. Las garras de la muerte, muchos están ahí. Pero es que los tiene como esas garras y con esas uñas horribles, espantosas, de ese salteador rapaz. Los tiene aprisionados. Le dice, muévete, a ver, muévete. Aquí habla algo, ¿no? Que dice, naturalmente el alcohólico necesita ser liberado de un anhelo imperioso por el alcohol. Sí, eso es lo que decía. Esa obsesión que ya tiene. Liberarlo. Pero ¿quién lo va a liberar? Yo no puedo, a lo mejor puedo ayudar en compartir, pero el que realmente lo va a ayudar es el de hallarlo. Lo que yo incluía en esto también es decirte todo lo que he hecho, que ahorita he dejado un poco el ejercicio y que no me ha hecho bien, que yo debo seguirlo haciendo, porque me encantaría decir, ¿me encontraron la pastillita para mi enfermedad? No, yo no sé, pero mientras no la encuentren yo debo mantenerme en abstinencia. Y algo bien bonito, pero padrísimo, en esta oración y meditación, en contacto consciente con mi poder superior, día con día, ¿para qué? Para liberarme y librarme, ¿sabes hasta de quién, José? Hasta de mí misma. Sí. O sea, qué triste que hasta yo misma pueda llegarme a hacer daño, ¿sí? Sí, claro. Porque yo sola no puedo, y cómo le hacía daño a mi cuerpo y hacía daño a los que vivían a mí, esa ex borracha, lastimando a todo quien arrasara su lugar. O sea, todo era un desahuciado, diabético, te ayudo, te apoyo, pero una borracha, este para allá huele horrible, quítate. Donde es bien vista, si apenas un hombre, y bueno, ya es borracho, pero imagínate una mujer, ¿a dónde le aplauden por tomar de la manera que bebe? Al hombre todavía le hacen sus chilaquiles, aunque sea su mamá. Sí, pero llega el tiempo en que también dejan de hacer, porque dicen, ya, ya para, pero ¿cómo va a parar si no puede? Y no sabe cómo. Y no sabe cómo. Y no tiene la buena información. Más, si no hay la información que tú dices, porque el andar en sus rollos ahí del alcohol y todo eso, se olvida completamente hasta de él mismo. Es el abismo, todo negro, todo oscuro, el ver la vida de otra manera, el tener esa alegría, ese contentamiento con la vida, el ver que en quién creo yo y a quién le creo hoy en día, que él es el que llena todos mis vacíos, todos mis vacíos, porque el no gustarle la realidad a un alcohólico drogadicto activo, por eso lo hace. Otra, no solo porque le guste, sino porque no le gusta, no sabe vivir. Y entonces nosotros que hemos aprendido un estilo de vida, ¿cómo? Sí, es, es importantísimo. Este, bueno, pues como les estaba diciendo, ya vamos terminando nuestro tiempo y les vuelvo a recordar, para el próximo lunes estaremos aquí y traeremos unos libros para obsequiarlos, para que lo estudien, se analicen y vean que es un libro muy padrísimo, muy hermoso por dentro y aplicárselo uno. Y estamos para recordarles nuestro grupo Valle de Puebla, que pertenece a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, está en el edificio Marina 2924, interior 301, tercer piso, los horarios son de 6 a 7 y media y de 8 a 9 y media, y los sábados de 6 a 7 y media y domingos de 12 a 1 y media, los esperamos, no pasa nada, se acercan, no los vamos a secuestrar, no los vamos a anexar porque no hacemos eso, recuerden, Alcohólicos Anónimos es gratuito, no cobramos, simplemente damos una séptima para la renta, la luz, el agua y todo eso, es lo único, pero Alcohólicos Anónimos no cobra, no lucra. No hay tarifa, cada quien en su corazón lo que quiera dar, yo me despido solo diciéndote a ti, que estás ahí escuchando y que estás sufriendo y que sufres de depresiones, que ves que la vida ya no tiene sentido, que dices ya para qué vivo, hoy está el día gris o cuando hace mucho calor, el ver la vida ya, sentirse desahuciado por uno mismo, híjoles, qué cañón está, lo que yo te puedo decir es que no se quitan las depresiones si no se está en ayuda, siempre buscando ayuda y eso es bien padre encontrarlo, saber que si yo vengo de mis emociones, que mi cuerpo y mi mente no es normal y que soy una persona normal, solo por hoy, regalarme hora y media de mi vida diario y sabiendo qué onda conmigo y tener esta alegría de vivir, tener este contentamiento con la vida, padrísimo, regálate, aunque sea un rayito de luz que veas, agárrate de ahí y busca un grupo, puedes preguntar aquí en un radio, puedes escribirles, todo es anónimo, nadie va a decir tu nombre si tú no lo quieres ni nadie te va a señalar, gracias son radio. Gracias, hasta la próxima, buenas tardes a todos y gracias a un radio. El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Esperan en la próxima emisión de El lenguaje del corazón, un mensaje de vida, por OM Radio. El lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón. Gracias por ver el video.